buen día de 29 de enero viernes ya nos hemos cargado el mes de enero bueno pues yo hoy aparte de hacer la limpieza fondo como hago cada viernes lo que he estado haciendo es pelando los machos por la zona de la cloaca del ano pelándola muy bien para ir preparando ya los pajaritos para para la cría como todos sabéis yo lo he hecho para mediados de marzo pero hay que ir preparándolo ya en esta próxima semana voy a coger estos cinco machos estos dos y estos tres machos lo voy a meter aquí en estas jaulas de arriba que aunque estas jaulas vienen con un separador de rejillas pero me están haciendo una chapa opaca totalmente como esta una chapa parecida a esta que tiene más sobresalientes para que un macho poniendo un macho aquí no se vea con este de aquí por ejemplo y tampoco se vean a través de la chapa o sea tenga un sobresaliente así y claro lo voy a poner aquí porque este carro lo hice con la luz led para ir dándole ya luz artificial a los machos durante un tiempo y a las hembras no a las hembras no para que los machos estén más más fuertes que las hembras las hembras me limito a ponerle su pienso también la he estado pelando por la zona de la cloaca le corta un poquito la cola porque hay hembras que se le dobla la cola cuando le va a hacer la fecundación con el macho y no llega a hacer la cópula bien todas las hembras con un dedito un dedito más o menos de cola cortado y le pongo ya su bizcocho ahora voy a prepararle su bizcochera que el bizcocho se lo pongo a diario para que vaya para que vayan ya preparándose bizcocho se mete un poco de pienso de pollo también molido y bueno eso os puedo contar la verdad que están muy tranquilas no están enceladas puesto que yo no le estoy poniendo luz artificial ninguna aquí en esta habitación cuando es invierno no no da suficiente luz con lo cual están muy muy tranquilas muy tranquilas y ya empieza a entrar luz ya a partir de la primavera y luego eso muy importante comentaros que hay gente ahora que la hecha sobre todo porque dice que hace calor porque aquí estamos teniendo ya días de 25 grados 26 grados en una zona muy muy cálida pero qué ocurre que para la próxima semana o mediados de o finales de la siguiente ya vienen temperaturas frías otra vez con temperaturas máximas de 11 grados y se vienen abajo y si tiene hembra en cría pues ya le ha hecho a los machos se vienen abajo los pájaros y que ya empiezan la hembra una vez que han hecho el nido empiezan otra vez a quitar la brosa del nido y se quedan como a tacones y no 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 crían ni crían ni están tonteando así que yo prefiero la cría tradicional como se ha hecho siempre he escuchado algún compañero en vídeo en youtube que dice que viene del trabajo y normal es el tiempo que tiene para encender enciende la luz entonces claro al encender la luz por la tarde a lo la celda 7 de la tarde está dos o tres horas con la luz encendida pues claro los animales se adelantan yo lo veo lógico que personas así pues tengan que echar los pájaros es normal porque entonces empiezan las pájaras a poner huevos y se vacían se vacían por completo bueno os quería comentar también que los que me conocéis lo que me conocéis sobre todo de tiempo mi profesión que ha sido siempre es la de periodista no entonces bueno aunque esté prejubilado por enfermedad pero el periodismo lo llevo en las venas qué ocurre con esto pues que estoy trabajando por mi cuenta haciendo un trabajo de investigación sobre qué va a pasar con los concursos con los concursos porque porque si estamos esperando a esa normalidad que teníamos en el año 2019 vale o principio del año 2020 esa normalidad según mi fuente vale según mi fuente no la vamos a tener nunca nunca o sea la situación por el kobe puede mejorar mejorar un poco si evidentemente se vacuna toda la población y cuando digo toda la población esto de la población no española sino toda la población mundial porque estamos hoy por hoy y la globalización hace que que tengamos aquí en andalucía un alemán un chino un japonés lo tengamos en 24 horas porque porque estamos interconectados con las con las redes aéreas de los aviones y tenemos gente de todas partes del mundo y sobre todo esta zona que una zona turística málaga costa del sol es un referente entonces qué ocurre con esto que si la población se vacuna la población mundial todo el mundo se vacuna no como está escuchando ahora que hay gente que por los puestos privilegiados que tienen se han puesto la primera vacuna y ahora el gobierno lo quieren condenar a que no se pongan la segunda vacuna mira gobierno un error bueno un error no tenéis un montón de errores que es que no habéis dado una desde el principio de la pandemia si es que soy la ruina de españa bueno no me quiero meter mucho en política porque aquí hay gente de toda la leche y cuando digo de toda la leche de todos los signos políticos lo que vamos es a lo que vamos la gente se puede vacunar si puede haber una vacunación mundial pero aún así aún así este virus ha venido para quedarse este virus no se sabe lo que puede ocurrir en sus posibles mutaciones vale entonces concursos y la asociación o el club que quiera hacer un concurso lo podrá hacer sin ningún problema siempre y cuando pues sea responsable subsidiario vale de todas las personas en un momento dado que se contagien así se va a poner la cosa y estoy hablando de los concursos de cantos pues bueno porque es lo que nos atañe hoy no en este vídeo no pero estoy hablando en temas generales o sea tú puedes convocar a una serie de personas a un acto pero convocas como asociación convocas como club pero tú que eres el responsable del club sea presidente sea secretario sea lo que seas eres el responsable de todas las personas que convocas a ese certamen o ese concurso con lo cual pues tú serás un el responsable en un momento dado de que alguien se contagio que se contagien 40 personas o 50 personas entonces yo pienso que para las mentes pensantes de las diferentes asociaciones tanto de canarios como de silvestrismo como etcétera etcétera o tendrán que pensar a ver de qué manera se van a hacer los concursos o bien por una grabación de pájaros como he visto por ahí que se ha hecho y después enjuiciando los diferentes jueces o bien un concurso en directo por skype o no sé cómo lo vaya a montar yo sé lo que voy a hacer yo no voy a ningún concurso acá hasta que esta situación se se arregle sinceramente yo pájaros y voy a seguir teniendo para distraerme porque me han gustado desde pequeño porque la ficción la llevo la sangre desde que tengo uso de razón con 23 años que tenía mi padre una voladera y con pájaro a la loca como se decía antiguamente y bueno y los veía como le daba de comer los padres a los hijos tal y después mi abuela era muy aficionada a los pájaros también y es la que me ha transmitido la ficción y entonces bueno pues seguiré con mi afición de mis pajaritos concursos hasta que la situación no no se arregle yo personalmente no voy a ningún concurso absolutamente lo tengo súper claro cada uno es libre de hacer lo que quiera evidentemente pero yo no me las juego ni yo ni yo ni en un momento dado voy a jugármela yo para transmitir el virus a nadie de mi familia eso lo tengo muy claro bueno pues esto es todo señores quería hacer esa matización en cuanto tenga noticias de lo que está aconteciendo en el mundo y más concretamente en España con el tema del COVID y lo que pueda repercutir a nuestra afición ya os lo iré diciendo por aquí pues un abrazo a todos buen fin de semana y a disfrutar a disfrutar de los pajaritos sobre todo un abrazo a todos sin distinción sean de pájaros clásicos que ya os hablaré en otro vídeo del tema este ya sean de pájaros clásicos pájaros intermedios pájaros floreados o cantor español en todo sitio tengo amigos muy buenos amigos y otra cosa os quería comentar próximamente os voy a poner vídeos de cuando tenía no este tipo de pájaros cantor español sino cuando tenía el timbrado intermedio tipo que es el que educan no el que se trabaja genéticamente sino el que se educa con audios os pondré algunos vídeos todos tienen todos los pájaros tienen sus cosas buenas sus cosas bonitas sus cosas menos bonitas a mí realmente es que me gustan todo tipo de pájaros y todos los pájaros y todas las aficiones se merecen un respeto bueno pues un abrazo a todos y que lo pasáis muy bien el fin de semana hasta pronto hasta pronto